me han estado preguntando mucho que como calafateamos los cortes bueno pues hay tengo un tutorial rápido paso número uno revivir los cortes te puedes ayudar como aquí en el vídeo con una esmeriladora manual una vez que ya están revividos hay que colocar el back and road o cola de rata como se conoce en la obra este es un amortiguador que va a permitir que al momento de que las losas se expandan peguen en ese amortiguador y no baje tu material una vez que está el back and road hay que colocar cinta a ambos lados del corte esto nos ayudará a hacer un trabajo mucho más limpio y pues claro que quede mucho más estético y no tengas que estar limpiando después aquí vamos a utilizar este material que es el calastic nos estamos ayudando de la esmeriladora para abrir la cubeta y súper sencillo hay que aplicarlo con una cuñita e ir rellenando todo el huequito si te fijas la cinta nos ayuda que el trabajo sea limpio y no tengamos que limpiar después eso lo vas a hacer en todos los cortes incluyendo tus diamantes y una vez que finalizamos este proceso resta nada más quitar la cinta y mira no más papá que chulada de corte así es un calafateo sencillo ya sabes si algo que agregar abajo están los comentarios y todo lo que utilizamos que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo colado